Gracias. La celebración que tuvimos esta mañana, que fue muy interesante, la participación del pueblo dominicano, y bueno, de eso hablamos. ¿Usted nos dice que el cuadro nos enseña a darle prioridad a la vida, el narcotráfico, la violencia que hay, no solamente en el país, sino en el mundo? ¿Qué usted cree de ello? ¿Qué le parece? Yo lo dije en la familia, yo dije en la familia que cuando observamos el cuadro de la Virgen de la Alta Gracia, vemos la familia, y es un llamado a eso, a recordar que la familia ha sido siempre, lo es hoy, lo va a ser mañana, la célula fundamental de la sociedad. Y yo creo que eso tenemos que atenderlo, tenemos que cuidarlo, porque todos tenemos madres, tenemos padres, tenemos abuelos y tenemos hermanos, ¿no? De tal manera que yo creo que es una institución que tenemos que cuidar y tenemos que apreciar siempre. Monseñor, ¿qué percepción se lleva usted de la visita aquí a República Dominicana? Me lleva una percepción extraordinaria, positiva, porque veo el pueblo de la República Dominicana, que ustedes están trabajando mucho, por muchos aspectos, por supuesto, en todos los países, en todos los lugares hay dificultades o retos que hay que conseguir. Pero creo que se está trabajando y se está haciendo mucho en pro de los más pobres, en pro de las personas que necesitan de ayuda y que les sostenga. Monseñor, el Papa, que hemos entendido que le envió una flor a la patrona nuestra, fue usted que la trajo, pero hablen un poquito de eso porque realmente en las transmisiones de los actos religiosos como que no lo vimos. Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, al final de la misa la llevé a los pies de la Virgen. Existe una tradición que los papas en la historia, a las advocaciones de la Virgen, que son las más importantes en absoluto, Él les regala como símbolo un gesto de oración perenne, esta rosa de oro que no caduca, que no se marchita, que no pasa. Y bueno, es el signo que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha querido dejarle a los pies de la Virgen de la Alta Gracia, como eso, como un símbolo de su presencia, de su amor, del pueblo dominicano y de oración constante por las necesidades de este país y del mundo. Monseñor, aquí se está discutiendo un proyecto de código penal que algunos sectores abogan por tres causales. Su parecer sobre esta propuesta, si ha sido enterado, se habló con el presidente de la República. En verdad no hablamos de este tema, le pido disculpas, pero estoy enterado. ¿Su parecer sobre este proyecto? No lo conozco, no lo conozco y no le sabría decir por qué no estoy al tanto. En su reunión con el presidente, ¿qué tratamos? Le dije que tratamos temas de geopolítica en general. En primer lugar tratamos el tema de este evento que tuvimos hoy y ayer también en Higüey. Y conversamos mucho sobre esto, sobre la participación del pueblo, sobre la importancia de los valores, la importancia de los principios, la importancia de lo que, esto que nunca pasa, que nunca pasa de moda. Lo que a los jueces nos hacen creer que hay cosas, la justicia siempre es válida. Y lo fue en el tiempo de los antiguos y lo es también hoy. De eso conversamos en un primer momento y luego tocamos varios temas de política. La migración haitiana que siempre le preocupa a la Iglesia Católica, ¿tocó esa parte con el presidente? No lo tocamos, lamentablemente, aunque si lo hubiese querido tocar, porque con el tiempo pasó muy rápido, y me dijo usted que eran 40 minutos, pero no me di cuenta. Pero sí, bueno, es un tema que nos preocupa, no solamente la migración haitiana, sino todo, todo el tema de migrantes. El Papa ha tenido el coraje de decir que en el tema de migración nos podemos jugar la civilización. Porque es una cosa muy importante. ¿Qué le hubiese gustado decirle al presidente sobre este tema? ¿Usted dice que le hubiese gustado? Esto que estoy diciendo, esto que el Papa repite y que yo creo profundamente. Tenemos que tener mucha atención a los temas migratorios, tener mucha atención con la gente que se ve necesitada de salir de sus países por diversos motivos. Y hay que atenderlo. ¿Esa es la gente tan complicada del Papa? ¿Hay alguna posibilidad de una visita a la República Dominicana? Bueno, la invitación está hecha y esperamos que eventualmente se pueda concretar algo. Sí, es posible porque la República Dominicana... ¿La agenda suya aquí? ¿Cuándo se va? ¿Qué otras actividades? Bueno, ahora todavía sigo con algunas actividades un poco menor tenor de las de hoy. Pero esta tarde tenemos todavía una actividad con todo el grupo de los voluntarios, que fueron muchos. Se hablan de 3.000 personas que ayudaron. Y mañana tenemos una eucaristía en un santuario aquí en la arquidiócesis de la República Dominicana o pasado mañana esto. Pero mañana es día libre aquí en la República Dominicana. Es un problema grave porque hace venir a menos la confianza de los ciudadanos en lo que es el gobierno, en lo que son las autoridades. Y eso hay que cuidarlo porque también en el caso de la República Dominicana, el turismo, de lo que he escuchado en alguna oportunidad, tiene mucha atención por los temas de seguridad porque pueden en verdad ser un factor importante en la toma de decisión del turista. ¿Cómo está la salud del Papa? ¿Cómo está la salud del Papa? El Papa, bueno, el Papa va bastante bien. Cuidado, a tu derecha. No hay un antepasado sin el otro. Y, bueno, lo veo bien, lo veo de buen ánimo. Por supuesto, él mismo lo ha dicho directamente en esos años. Y esas son dificultades que se tienen que llevar con una cierta paciencia. Pero él tiene una gran fuerza de voluntad. Una prueba importante fue el viaje al Canadá. En el Gran Canadá fueron seis días de un gran trote y lo logró. ¿Alguna gran paz entre Rusia, Ucrania, la situación internacional? Bueno, Rusia y Ucrania, nosotros en la Santa Sede deseamos la paz. Deseamos la paz. Y rezamos y pedimos que, y trabajamos para que se puedan abrir los canales para construir la paz. Eso hay que hacer, porque la paz no llega sola. La paz es el fruto de un trabajo, es el fruto de un diálogo, es el fruto de la mediación. Y eso yo creo que es necesario aún en este tiempo. Hay que pedirle a Dios que abra los corazones para que se puedan pensar en un bien superior, que es la paz. Y la paz es sinónimo de progreso. Donde no hay paz, no hay progreso. La guerra, ya lo decía el Papa Pío XII, con la guerra todo se pierde, todo se destruye. Y con la paz todo se pierde. Gracias. Gracias, señor. Con señor, muchas gracias. Era un mensaje para los jóvenes dominicanos. Bueno, a los jóvenes les dié esta mañana que son el futuro del país. Es futuro del país y tienen que tener el coraje, tienen que tener la fuerza de ser los mejores. Los jóvenes depositamos todo, lo que es el país, la República Dominicana, Perú y el mundo. Pero tenemos también que cuidar y ayudar para que ellos vayan adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.